Baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Pégate, ven, suéltate No te me vayas sin las ganas de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Bésame, solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver Sinceramente dejemos que esto fluya No sigas dándole mente Que tenemos to' la noche pa' que me enseñes de frente Todo lo que sientes me huele a c...